Saludos mis estimados Iset, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Video Viejuno, que esta vez nos llevará a retroceder en el tiempo hasta febrero de 1992. En aquella época, Mega Drive, gracias a su veloz mascota de pelaje azul, se hizo muy popular en la tierra del tío Sam, lo que había impulsado las ventas de la consola haciendo que subieran como la espuma, mientras Nintendo ultimaba la llegada de su esperada Super Nintendo a Occidente y, a pesar del fuerte auge del sistema de 16-bit seguero, Master System seguía vivita y coleando con novedades entre las que destacaron el calamitoso Regreso al Futuro 2, basado pobremente en la popular película, aunque lo peor no era la libre adaptación del argumento, sino unos controles que no respondían bien, problemas con el sistema de colisión de objetos o niveles que debido a estas lacras no te dejaban ni regresar al futuro ni ir a ninguna parte más allá que a la martirizante repetición de esa pantalla que se te atragantaba a bordo del monopatín volador que aquí podía ir sobre agua. Line of Fire era un arcade de SEGA de acción subjetiva y corte bélico donde no había un segundo de descanso repartiendo plomo entre las filas enemigas que nos pisaban los talones, pero cuando se convirtió este juego a Master System el concepto sufrió un giro de 180 grados debido a las limitaciones de la consola y SEGA ofreció un arcade de acción de desarrollo vertical donde a bordo de distintos vehículos debíamos superar diferentes niveles quedando al final un cartucho Lamar de Resultón. Como complemento también había otro juego de corte bélico centrado en aviones, G-Lock, con una vista desde la cabina. Los adictos a los matamarcianos podían saciar su mono con Xenon 2, aunque la conversión de Master System tenía problemas cuando la pantalla se sobrecargaba o faltaban contenidos como ciertos jefes o el nivel final. Este Laser Ghost era un tanto curioso. Primeramente estaba destinado a ser jugado con la pistola de luz de la consola con la que debíamos defender a una suerte de Francine que parecía estar un poco de la olla y se dedicaba a pasear tan tranquila por mansiones encantadas, bosques demoníacos o parajes tan simpáticos poblados de monstruos como mutaciones de los fantasmas de Pac-Man, poltergeist de toda clase, muertos vivientes, coches poseídos o unas manos que tenían toda la pinta de ser duchas en el arte del onanismo. Muy recomendable para sesiones acompañadas de sustancias espiritosas y espirituales y los frikis de dragones y mazmorras pudieron emocionarse con Heroes of the Lands, pero no mucho ya que el juego venía con el sello de la terrible US Gold. La fantasía medieval también se nutría en esos días de otros títulos como el infumable y desquiciante plataformas de Dragon's Lair, que en realidad era un port de un juego de Spectrum llamado Roller Coaster, en el que colaron al caballero protagonista y cartucho apañado para venderlo bajo la conocida licencia. Más interesante fue The Immortal, un título de fantasía oscura donde en el papel de un mago debíamos adentrarnos en unas mazmorras para encontrar a nuestro maestro, teniendo que enfrentarnos a criaturas como duendes, trolls o esqueletos, así como evitar trampas que podían suponer una muerte instantánea. Además de por su tenebrosa atmósfera, el juego destacó por su explícito contenido gráfico, lucía una perspectiva isométrica y los combates daban lugar a una pantalla donde había que esquivar ataques de los monstruos mientras tratábamos de pincharlos como podíamos para acabar con ellos. Me resultó llamativa esta portada para el juego en Mega Drive con la parca desgarrando la carátula con su guadaña y como no, la versión que apareció en NES fue censurada en sus momentos de exceso de tomatina. Novedad en España, relojes temáticos de Tetris y Super Mario Bros, que además de darte la hora te permitían jugar en la muñeca. Aunque en el caso del fontanero Saltarin, tan solo había 4 niveles por explorar. Lucir estos relojes seguro que para algunos de vosotros fue motivo de orgullo, mientras que esta revista los empleó como gancho para atentar a los chavalines y que se suscribieran a la publicación durante un año. Atentos a esta noticia que plasmaba con tanto entusiasmo el desarrollo de una consola de 64-bit. Y no, no podía ser Nintendo 64. Es más, Super Nintendo ni había llegado entonces a Europa. Se trataba de la objetable Atari Jaguar, a la cual denominan Super Consola, que al parecer en sus inicios iba a contar con una tecnología de 32 bits e iba a ser compatible con los juegos de la portátil Lynx. Los problemas causados por un mal diseño de hardware, el raquítico apoyo de terceras empresas, con una librería de entorno al medio centenar de títulos, aún con juegos tan conocidos como Rayman, Dune, Wolfenstein, Alien vs Predator o aquella copia mala de Mortal Kombat que fue Kasumi Ninja, contar con uno de los peores mandos de la historia que a quien se le ocurriría añadir este panel numérico y sumar la posterior llegada de sistemas como Playstation o Saturn fueron las principales dificultades contra las que se enfrentó este felino de 64 bits que resultó ser poco más que un gato sarnoso que solo colocó 125.000 unidades. Esta sección llamada El Sensor intentaba recoger la sensibilidad del jugón medio por entonces sobre el mundillo y ya vemos que entre las cosas que no molaban estaba el ataque hacia las consolas de Antena 3, con lo que ya vemos que lo de esta cadena viene del arco. Las licencias de películas para convertirse en videojuegos era algo de lo más común, de hecho por aquí tenemos La Caza del Octubre Rojo para Game Boy, el nefasto desafío total para NES, el cual hacía aguas jugablemente por la dificultad o problemas de control, o las versiones de Robocop 2 para las consolas de Nintendo de la época, donde enfundados en la coraza del agente Murphy debíamos apretar el gatillo sin descanso para poner a los criminales en su sitio. La pantalla de Gain Over de NES me parece maravillosa, cosa que no puedo decir de la película, por siempre de los jamases me quedaré con el film de 1987 con su violencia y momentos míticos como este señor que seguro que os quitó el sueño a muchos de crío imaginando que venía a daros en la frente el besito de buenas noches. Muchos se estarán mordiendo las uñas al ver las capturas de la secuela de Golden Axe, aquel clásico que repasamos a fondo en el canal y que fue entonces uno de los títulos más potentes del catálogo de esa Mega Drive que se nutría de arcades de éxito de la propia Sega. El trío protagonista repetía en la secuela que agrandó la experiencia jugable con nuevos ataques mágicos y la forma de emplearlos, nuevas y más variadas monturas, enemigos insólitos que obligaban al jugador a marcar estrategias para derrotarlos o un nuevo gran villano eran los ases que Golden Axe 2 guardaba bajo el taparrabos para convertirse en el que muchos consideran el mejor cartucho de la trilogía que apareció en Mega Drive. Atentos a esta publicidad del superset de NES, un periférico que permitía cuatro jugadores simultáneos en los títulos compatibles de la entrañable 8-bit. Si os reparamos, en el cabeza de familia solo le falta el bigote para asemejarse a nuestro querido amigo Neddy. En la revista de febrero de 1992 se incluyó un completo reportaje sobre distintos juegos de fútbol tocando títulos como Goal, Italia 90, World Soccer, World Cup, Kick-Off, Super Kick-Off o Soccer. Ya veis que la pasión por el llamado Deporte Rey en los videojuegos viene de muy muy atrás. Incluso yo recuerdo a mi hermano mayor meterse sesiones de tardes enteras sin salir de su cuarto jugando a Kick-Off, Matchday o Emilio Butragueño en su Amstrad CPC 472. Sega había hecho bastantes buenas migas con Disney y los frutos fueron distintos juegos basados en sus populares personajes infantiles que brindaron algunos títulos que marcaron la niñez de muchos cegueros como este Quack Shot, un colorido plataformas con un acabado técnico notable protagonizado por el pato Donald enfundado en un modelito a lo Indiana Jones que destilaba toda la simpatía propia de los personajes de la factoría Disney. Donald podía saltar, disparar, trepar o colgarse de cables unas habilidades muy necesarias para superar los variopintos niveles que nos llevaban a la búsqueda de los tesoros por todo el globo. Entre tanto, los usuarios de la chupapilas de Game Gear tuvieron su ración Disney por medio de la adaptación de otro gran clásico, Castle of Illusion, que permitió que muchos chavalines experimentaran la magia de una de las aventuras añejas más queridas del ratón Mickey allá donde fueran. Shadow of the Beast, un auténtico juego de culto que pegó bastante duro en 1989 en Amiga, llegaba a las consolas Sega poniéndonos en la piel de una criatura demoníaca que descubría accidentalmente su traumático verdadero pasado, en el que fue arrancado a la fuerza de los brazos de sus padres tras ser asesinados por las mismas fuerzas de las tinieblas que lo convirtieron en un monstruo y juraría tomar venganza contra el temible señor oscuro Maletoth. Shadow of the Beast fue porteado a Master System con bastante buen resultado teniendo en cuenta las limitaciones de la consola, con un acabado mucho mejor en Mega Drive, aunque ésta languidecía en apartados como el sonoro o la variedad cromática en comparación con el original, pero no se perdía un ápice del desafío que suponía perderse en esos enormes mapas llenos de enemigos, con una estética cautivadora y que era capaz de poner en juego más de una decena de planos de scroll. Su secuela vio la luz en Mega Drive mientras que la versión del cerebro de la bestia conocida como Super Shadow of the Beast fue cancelada. Por otra parte si tenéis curiosidad existe un remake lanzado en exclusiva para Playstation 4 que no se defiende mal del todo. Cuidado con este super off-road para NES, a muchos puede que les dé cosica ver esto en 2021, pero en su día con una propuesta muy sencilla y la opción para hasta 4 jugadores dentro de una misma pantalla, con esta perspectiva adaptada, este cartucho dio sus buenas tardes de diversión a más de un poseedor de Nintendo. Todo lo contrario se puede decir de Iron Sword, un cartucho de corte fantástico con una dificultad desproporcionada, solo recomendable para aquellos que adoraban mascar piedras con las gónadas hundidas en agua hirviendo mientras jugaban. Más placentero fue el juego de mercenarios para Mega Drive, un título de acción militar que fue todo un capconazo en los arcades donde lo más aconsejable era no levantar jamás el dedo del gatillo. En una peligrosa misión para rescatar al presidente de los Estados Unidos debíamos abrirnos paso entre las filas enemigas usando armas de distintas clases como ametralladoras o lanzallamas, existiendo la posibilidad de emplear distintos tipos de disparos o potenciadores, podíamos lanzar una superbomba para barrer la pantalla de soldados, incluso conducir vehículos hasta toparnos con los jefes de nivel de rigor. La versión para Mega Drive corrió a cargo de SEGA y no de Capcom como era normal en la época y llegó a la 16-bit recogiendo toda la acción del arcade y añadiendo el modo original que introducía una nueva trama con nuevos escenarios, podíamos comprar y mejorar armas en una tienda o escoger entre distintos personajes. El gran pero de esta conversión es que carecía del modo para varios jugadores, convirtiéndose en una misión de un solo hombre. Aún así fue uno de los poquísimos juegos que miraba con envidia cuando me encontraba con mis primos del culo veo culo quiero jugando en su Mega Drive, por no mencionar que aquel título de acción sin freno y corte militar me recordaba mucho a uno de los pilares de mi infancia, los G.I. Joe. Solomons Club fue la adaptación de Solomonski de Tecmo al ladrillaco gris, un juego con un planteamiento sencillo pero adictivo, en la piel de un mago que podía saltar, lanzar bolas de fuego, crear o destruir bloques, teníamos que ingeniarnoslas para encontrar la llave de salida de cada pantalla, evitando el contacto con los enemigos y antes de que el contador de tiempo llegara a cero. Aquí tenemos publicidad de la extinta Herbe, una popular firma española de la época que distribuyó en exclusiva productos y juegos de Nintendo, lo que incluiría la futura Super NES y todos recordamos ese episodio del incendio de una de sus naves que resultó fatal para el destino de la compañía y no fueron pocos los chavales que en el patio del colegio presumían de haber conseguido cartuchos quemados del lugar del siniestro y que aún funcionaban. Anécdota aparte, me encanta reparar en las ilustraciones que se hacían antaño para las portadas de videojuegos y que eran incluso capaces de venderte el título aunque no tuvieras ni pajolera idea de qué iba. No podemos pasar por alto dos títulos de Megadrive que aparecieron en este número de febrero de 1992 y que eran auténticas aventuras de ultratumba. Por un lado estaba el simpático The Cap Attack, un plataformas donde nos metíamos literalmente en el tronco del protagonista para empleando distintas habilidades o poderes que podíamos conseguir en el laboratorio de un profesor chiflado reunificar unas islas y darle el escarmiento merecido al malo de turno. Quizá a veces costaba controlar al bicho con precisión y jugablemente le faltaba ese toque para brillar con luz propia pero desde luego que su estética era bastante simpaticona. El otro clasicazo es Ghosts and Ghosts, un Capconazo también convertido por SEGA para su Megadrive y del que poco más se puede decir que no se sepa. Enfundados en alguna de las tres armaduras disponibles, resaltando una dorada que nos permitía desencadenar ataques mágicos o dando brincos en gallumbos entre lápidas, si nos veíamos en esa tesitura debíamos ayudar al caballero Ser Arthur a despejar el reino de criaturas del averno y rescatar a su amada princesa. Pero la cosa desde luego que no era sencilla, ni mucho menos. Los enemigos eran literalmente auténticos cabroncetes del infierno y los jefes podían hacernos sudar sangre, de modo que era uno de esos juegos en los que te veías obligado a memorizar cada sección de los niveles así como el comportamiento de las criaturitas para poder avanzar. La ilustración de la carátula del juego es simplemente sublime, una de mis favoritas. Mientras que adoraba el detalle de la capa roja que lucía la armadura de oro, lo único que eché en falta en Super Ghosts and Ghosts, mi aventura preferida de Ser Arthur. Y precisamente hablando del universo Ghosts and Ghosts, aparecía una review del mítico Gargoyles Quest para Game Boy, en el que encarnábamos a una de esas molestas gárgolas que seguramente os robó más de una vida y que habríamos estrangulado hasta sacarle el cerebro por los oídos y que en busca de su destino se nos proponía adentrarnos en un juego de plataformas en el que progresábamos mejorando y adquiriendo habilidades como el salto, lanzar bolas de fuego, agarrarse a paredes o hasta volar, mientras que también había otra parte del programa que transcurría en un mapa donde podíamos encontrarnos con otros personajes. Este juego deberíamos considerarlo como el germen de uno de los títulos más valorados de Super Nintendo, Demon's Crest, un cartucho cuyo precio en el mercado del coleccionismo ha subido como la espuma. Aunque Super Mario Bros. se publicó en Europa en abril de 1989, era habitual que en esta revista se escribieran en sus primeros números análisis de títulos que ya llevaban un tiempo más que prudencial en el mercado y me he detenido aquí para examinar la puntuación que le clavaron al juego. 70 en gráficos, 85 en sonido, jugabilidad 92 y un total de 88. Desde luego que era un Mario muy diferente al original, de hecho como algunos ya bien sabrán el Mario 2 fue lo que nosotros conocimos años después como los niveles perdidos, que era un calco del primer Mario pero con la dificultad disparada. Nintendo América pensó que los consumidores no se sentirían atraídos por una segunda parte que casi parecía un calco a simple vista, de modo que en resumidas cuentas se cogió un juego llamado Doki Doki Panic, se incluyeron sprites de Mario y la tropa, se hicieron unos ajustes por acá y por allá y ya había un nuevo título apañado. Yo conocí Super Mario Bros. 2 en el cartucho de Super Mario All Stars y fue un juego que me resultó tan divertido como estrafalario con aquellos mundos de fantasía y me tuvo enganchado a la consola durante una buena temporada. El juego de Michael Jackson que se marcó SEGA no tardó en convertirse en un título muy llamativo en los salones arcade gracias a un apartado visual y sonoro que aunaba los inigualables movimientos de Michael con sus mejores temas de fondo mientras nos encargábamos de despachar a los malos. Como decía, una cabina que a muchos amantes del rey del pop les gustaría lucir en sus salones pero la conversión a Mega Drive fue bastante diferente. El juego fue completamente reconstruido para la 16-bit, se cambió la perspectiva, jugablemente también fue modificado, la calidad de sonido no era equiparable a la del arcade pero permanecían reconocibles las melodías y el número de jugadores simultáneos era de hasta dos. SEGA no dudó en aprovechar este lanzamiento para promocionar su Mega Drive con la imagen de Michael Jackson, el cual ya sabemos que tuvo su historia con la compañía pero aquel cartucho llegó a generar cierta división entre los sequeros. Algunos simplemente se limitaron a disfrutar de lo que podía ofrecerles esa conversión mientras que otros la consideraron, por decirlo con palabras amables, un tanto humilde. Por otro lado, el hecho de tener que rescatar a menores de edad abrazados a sus ositos, vaya vaya Michael, qué cositas, dio pie a todo tipo de coñas cuando estalló aquel escándalo que hirió gravemente la carrera del rey del pop y que aún después de su muerte sigue generando controversia. Vigilante, aquel yo contra el barrio de origen nipón y que fue ciertamente popular en los arcades a finales de los 80, se dejó caer por Master System luciendo un apartado técnico llamativo para la consola, pero el resto de apartados realmente estaban descuidados, como una breve duración disimulada por una alta dificultad para tratar de alargar la experiencia o prolongar la agonía según se mire, jugablemente tosco y un sonido espantoso que a muchos les llevó a plantearse eso de quién vigila a los vigilantes. Más interesante resultó Danann, un juego de acción y plataformas donde encarnábamos a un señor de la jungla al que los malos de turno le habían hecho la perrería de asaltar su hogar y dejar a las puertas de la muerte al tipo que lo crió. Repartir justicia y ejecutar la venganza eran el combustible de una trama tan simple como un botón, mismo nivel al que estaba la jugabilidad, pero todo había sido trazado con cierta gracia y resultaba divertido aquello de liarte a cuchilladas con hombres mono, avispas, pájaros, brujos, militares o tipos con mochilas propulsoras, porque una de las cosas más llamativas de este señor de generosos bíceps pero brazo y corto a la hora de atacar era la variedad de niveles del cartucho, podías pasar de la jungla a unas cuevas, ruinas, instalaciones militares o un castillo. Buceando más en las páginas de la revista me ha llamado la atención esta publicidad de Micromanía, donde podemos ver a distintos héroes corriendo suertes fatales. Esta otra publicación de la época era bastante famosa especialmente por sus guías y el tamaño de página que tenían esos ejemplares, de los cuales mi hermano mayor acumulaba una cantidad interesante cuyo destino desconozco. No he podido evitar fijarme en el anuncio de una suerte de cadenas de tiendas llamada Computer Games, que tenía como mascota un espanto de bicho que parecía una rata mezclada con dragón que se le había ido de las manos una noche de marcha con Chimo Bayo. La tienda nos proponía rellenar un cupón con nuestros datos para hacernos socios y nos hablan de ventajas como el cambio de cartuchos, dejando al zagalillo escoger entre su colección a la oveja negra de la que quería desprenderse. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió esta idea pensando que los chavalines iban a responder con sensatez y no a estar tentados de pedir que les cambiaran un Shagfu por un Mortal Kombat 2? Vivir para ver. Curiosas estas viñetas tituladas cada loco con su máquina, fruto de la mente de un artista llamado Juan Villas y que, si las hubiera publicado en Twitter a día de hoy, especialmente por ese fragmento del marido gritando a la mujer a cocinar, se le habrían abalanzado encima una legión de feminazis de esas que podrían pasar por jefes de final de nivel de un Splatterhouse. La revista tenía una sección de consultorio llamada Teléfono Rojo, en la que un personaje ficticio, Jen, respondía a una selección de cartas que enviaban los chavales con aquellas dudas sobre el mundo de los videojuegos que les quitaban el sueño. Aquí vemos a un mochuelo preguntando acerca de qué consola le recomienda antes, si la NES o la Master System. Jen remarca la superioridad gráfica de la máquina de SEGA sobre la de Nintendo, pero asegura que esta gasta de mejor sonido, cuando el remate y el punto que según el experto debería decidir inclinar la balanza de un lado u otro, es que Nintendo resulta más infantil que la molona SEGA. Ojo que hablamos de 1992. Cuando solicitan consejo entre una Mega Drive o una Super Nintendo, la cosa parece diferente, aunque el querido Jen termina apuntando a aguardar al milagro de la tecnología en CD que iba a situar a Mega Drive en un plano superior y al final fue todo un traspiés de SEGA. Y ojo, hablando del CD-ROM, atentos a esta réplica donde se afirmaba que, debido a su complejidad gráfica, Street Fighter 2 llegaría a la consola de SEGA solo en formato disco compacto. No es la primera vez que leo algo así y el desenlace de esta historia ya lo conocemos todos y si no, echad un vistazo a este vídeo del canal. Tenemos personas con severos problemas de vista o que mienten más que el presidente más guapo del mundo mundial, caso de un chico que encontraba muy parecido Super Mario 3 al primer Super Mario. Mis estimados, aquí finaliza este mundo vídeo biojuno que espero que os haya resultado de lo más didáctico y que también os haya hecho volver a aquellos años de los que tan buenos recuerdos atesoráis. Hasta el próximo episodio.